¿Qué es Alfredo Adame? Sin importarle que en el carro venían niños y sin importarle el daño ocasional a mi familia, comentó la usuaria. También comentó que esto pasó en la zona de Santa María Tetepan, en la alcaldía de Xochimilco, donde presuntamente vive Adame. Al respecto, Alfredo Adame asegura que nunca usó su arma y que solo adrementó a la familia usando una vara gas lacrimógeno versión que desmintió Carlos Trejo. Iba una familia pasando y tenía bloqueada la calle, agarró y dijo a la familia del taxi, Oye, quita tu carro porque voy a pasar. Entonces, esta gente salió y dijo, el señor sacó una pistola y me apuntó a mí y a mis dos menores de edad, explicó el famoso cazafantasmas Carlos Trejo. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y compartirlo. Nos vemos en la próxima.